Hey que tal gente, bienvenidos para un nuevo video, bueno para el segundo video del canal sobre FAL 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 GOYS TREMENDO JUEGAZO GRATIS EN LA PLAYSTORE DE PLAYSTATION Bueno ya, suena como publicidad a la chingada A lo que voy estoy grabando esta intro así espontanea para darle un nuevo enfoque al canal Y porque estoy haciendo una prueba de sonido, si esta prueba no la pasa Pues estas palabras que estoy diciendo voy a, pues las estoy diciendo como pendejo Pero bueno rápido a lo que voy, este, la primera, les voy a dejar el video con TheFal Guys Pero se corto, osea no se grabo bien Y pues va a empezar, va a empezar, este, ya comenzado Y otra cosita mas que le añadir Era que, eso, que el video empieza ya cortado Así que, espero les guste, ya se saben el resto Y si no se quieren suscribir, pues vayan a la chingada Nadie esta a la fuerza Sobre, si los quiero mucho, se la laman Y, burn it down Epa, bueno Voy a grabar un video previamente a este Pero pues No se grabó bien, pinche playstation Me cagas Es me cagas ser pobre y no tener para una pinche grabadora Pero bueno Y de fondo van a escuchar a chisme youtubero Porque nada como jugar Fall Guys con un poco de chismecito Vamos por la win Orale, no me quedes mal Bueno, esta pinche parte yo creo que la voy a recortar Porque ya se tarda un vergo A ver, vamos a ver Ay wey, este no era Ah, no, si, si es Bueno, X, ahorita lo sigo viendo Vamos a ver que completo Con dos mil veinte monedas Dos mil veinte monedas Esta bien lento este pinche Ah, me tambien patas A ver Ah, me tambien pedarras Ah, este si se ve chido Esto nada mas es un pinche Letrero, no hay mas Eh, se ve bien pedarro tambien No, no lo voy a comprar No, si no se las voy a hacer largas Vamos, vamos, vamos Que ya es tarde Y todavía tengo que editar este video Este videazo Pero nada La verdad Sinceramente edito Edito de la verga Pero pues se aprende Poco a poco Aquí tenia el otro pinche video Que iba a editar De hecho lo voy a borrar A ver Por que Eh, porque Metí otro Que no era Pero iba quedando Que no, me falta este cuadro Que voy a meter ahorita Este Venga, ahorita vamos a hacer El baile de la gallina Baile de la gallina Y espero que tambien Mi pinche audio No se escuche culero Por el pinche micrófono Como mi primer video Que la mitad escucho gacho La otra mitad Uff De maravilla Y si Yo soy su amigo Freaking Crolo Pero ya vamos a cambiar el pinche No me voy a poner Freaking Max El Enrabiado Endemoniado Venga, venga, venga Esta esta facil Esta papita Puro pendejo Pierde una primera ronda Si tu eres de los que pierdes En la primera ronda Pues dejame decirte Que con la pena Que eres un pendejo Pero Puedes dejar de serlo Practicando Se ofrendan No se crean Es pro pedo Es como dice la chaviza Se de hoy en día Puro bait Con la otra pendeja Que dicen Basado Palabras pendejas Pero bueno Venga, venga, venga Dale, dale, dale El otro video me ha gustado Porque Paso algo Cosas muy buenas Pero no se grabó Vámonos 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 por acá Soltar por acá Estos pinches globos Me van a dar Ay Bueno Que bueno que me den Al culito Me gustó Ay Y no me gusta La cabeza Me gusta Dar con la cabeza No que me den La cabeza Dale, dale, dale Que esos imbéciles Te agarran Wey Vale, verga Dale, dale, dale Oh, pinche imbécil Pero nomás Oh, no Me canse de agarrar Chingada Van aquí Sin pedo Ya pasé No Ya pasé A huevo Regalada Vamos a ver Que pendejos No pasan Te encuentras con Eh, eso está bien fácil Vamos a ver Mames este wey Es que se retiraba Bien atrás Venga huevito De color Digo frijolito No wey No Que triste No llegaste Ese pinche Ese inscript Pedorro Al lado mío Se va a morir Se va a caer Se va a caer A huevo Adiós Popo Venga 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 Creo que voy a grabar Doble video Doble sesión de video Porque Hoy me quedo tiempo extra Para laburar Mañana Mañana Voy a estar dormido Hasta ahora Ni ganas Me van a dar de Grabar Así que Una partidita Larga Pinche Madre Me voy a comprar Un puto micro Para grabar Mejor Que Me queda Estar condicionado Con el pinche Micrófono De los audífonos Venga 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 Este es el de la rana Este está fácil Voy por abajo Ay no Ay wey Ay wey Choco Ay Me ha sido algo que eso Wey No me había dado cuenta A los pinches rinocerones Es que ayer me gustó Wey Por los pinches rinocerones Se las hice con madre Mira nomás ¿Quién va en primero? Ah no mames Que imbécil Wey Que imbécil Iba en primero No Ese era mío Wey Ese pendejo Que ganó No No mames Me estoy cayendo No 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 wey No puedo caer Queda eliminado así Wey Por fanfarrón Ya 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 Ese pelado culo Wey Ese pelado culo Que eres Maxi Culote Pasa nada cabrón Eres muy bueno Pero si Entré en ese lugar Por pendejo Es que lo que tengo yo Es que soy muy confiado Banda Muy confiado Yo veo Lucifer Mal escrito Ni siquiera va Pero bueno No me da opciones Playstation Para ponerme otro ID Venga 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 A ese tiempo Todos se creían Crolo 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 El de Hunter Crolo Crolo Lo 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 Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Aro se ha atravesado Tengo que atravesar aro No mames, nomas pasan 6 Ah, no, se van No mames Oye, que pedo, wey No mames, esto nunca lo había jugado Pincho modo pata, wey No mames Espera, aquí hay uno, aquí hay uno Uno No mames No, todavía tengo que poder pasar Ay, acá hay uno, no mames, ese wey ya atravesó Chato embargado Enviciado No mames, wey Pues está bien perro, wey No, no, ya me dio miedo Wey, es que estoy bien imbécil, cabrón Ya me estoy desesperando Ya me estoy desesperando Ay, aquí hay uno, aquí hay uno No, que pinche engruese fue eso, cabrón No mames Ay, ay, ayuda Wey, no mames, es que me los quitan Vense a la verga Yo juego de mierda Ay, wey, quítate a la verga Pincha Ah, wey, que pinche coraje Y ahí vienen, ahí vienen a chupar mi cola, wey Y la pinche cola Mía sabe con madre, pendejo Vete, subete, subete Quítate, imbécil Ah, pinche frijol Wey, no mames, wey No, 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 wey Qué malo, qué malo soy No, wey, ya clasificó otro Wey, pues no me pones a arosir cuando me los pones Me los quitas Dime que yo que sí, cómo le hago Ay, rápido Córrele, córrele, córrele No mames, nomás que antes No, wey, no, no, no No, qué pinche Qué coraje No, wey, ya perdí, wey, ya Este pinche juego trae una conspiración contra mí Ay, wey, pues tres, wey Puto asco Le pones a los aros a los más pendejos Se los pones en la jeta Órale Ah, wey, ya Tres lugares, wey Tres aros, no Imposible, wey, para mí Este pinche modo Modo de mierda Mira, wey, es que llego yo y me los quitan Sí, wey, soy el lloro Ah, pinche juego culero Puto Pendejo Eh, wey, pues no me pelas Llego y me los quitan los aros Ah, la verga Yo soy bien ardido Sí, sí Chinga tu madre Salí Mira cómo lloro Sí, pinche recompensas pedorras No me sirven Basura, basura Ya Dámelo, dámelo, dámelo Ya Tres mucho La audiencia se enoja Nah, mames Que pinche verguenza Asco Tristeza Siento Ah, che, nada más por eso Me voy a poner a ver el chisme Youtuber El Tecno Blade Never Dies Nunca murió Nunca muerto Nunca muero Ah, ese pinche chocas Cómo me caí de la verga El puñetas A ver Ese pinche chocas Me vale verga Bueno, no me interesa Pinche viejo Pendejo Ibai Llanos A ver, vamos a darle Mi pedo chisme Te tardaste un vergoner En las pinches noticias Y lo hablas del chocas Cabrón Ese güey Me caí de la verga Chechaborruco Pendejo Esta está fácil Esta está fácil Esta facilona Ah, no güey Esta sí esta perra Soy muy malo Para esta Pero No tanto Dos, tres Dale, dale, dale Frijolito Dale, dale, dale Quítenseme la verga Pendejos Estorbosos No, güey Tengo que ser rápido Porque No, párate Pinche madre Lo primero que digo Que tengo que ser rápido Y te caes, güey Porque viene toda la pinche Bola de idiotas Encima Y luego no te dejan pasar Ya ves a lo que me refiero Ay, qué pinche coraje No mames Ya estoy aquí Con toda la bola De imbéciles No, no, güey Qué malo Qué malo No, no, no No, no, no No te caigas No te caigas No te caigas No, güey Ah, güey Qué puto asco Puto asco doy, cabrón Es que, güey Se atraviesan Se atraviesan No te dejan Ser feliz Maldita sea Ah, pinche Frijol Naranja Estúpido Buey, no me lo va a pelar, güey Por los lados Ah, sí paso, güey Pero Ah, qué costo Ay, güey Ay, güey Viene Ay, güey Pero no mames Qué rabietas hago, cabrón Me voy a dar un pinche infarto Ya voy a estar azucarado Como el pinche Mike No me patrocines filmora, güey Te dejan un pinche Marca de agua asquerosa Y yo soy bien pobre, güey No voy a andar pagando Para que me quite la marca de agua Aunque sí está fácil de usar Pero, nah Ya tengo ¿Cómo se llama este? Da Vinci Resolve Venga, venga, venga Ah, es el de las puertas Este, la clave del éxito en este Es ser de los primeros Ya voy a Ya agarré aire Ya Estoy respirando más tranquilo Sereno Es ser de los primeros Para poder Ay, güey Este nunca lo había visto Esa parte Ah, sí Ser de los primeros Güey, vos sí De los primeros Y como diría una canción Nunca seguidor Siempre ser un líder Digo que esta puerta Enfrente de mí Es la buena Es la buena A huevo Es la de acá A huevo Íralo Ahora es la de acá Ay, no La de acá Bueno, X No, no No pasa mayores Va a ser esa Bueno, te abres esa Y abro esta Porque yo soy una verga A huevo A huevo Eso, pinche frijoles Ese güey trae hacker Trae wallhack Ay Brincale, brincale, brincale Eso Igual ahí vienen varios Ah, huevo Clasifique Padre Porque como diría Esa es una grandísima canción Nunca seguidor Yo siempre he sido un líder 725 Vámonos Se va a puro pendejo Se va a puro pendejo Sigue 2 Max Maxi Maxi grande Espero que ya se esté grabando Si no estoy hablando Como tonto Vamos a jugar No te caigas Capturadora Lo que quiero Requiero comprar Una capturadora No una grabadora Me mame Hasta ahorita Lo voy pensando Lo chido de grabar Para YouTube Es que chilen Así que esté viendo Comentarios De gente en el chat Pero pues Ratsen en el Twitch Twitchito Aquí vamos a ir Ah, viene a Saturno No, huey Qué pendejo No mames Fui el primero Pinche estrella de mierda El chile Me cae Ah, huey Qué malo Qué malo Qué malo me vi Esas pinches recompensas Basura no me sirven No me sirven Venga, si viene la última El último intento Para ganar la estrella Ah, huey Chile Qué mamada Ya no me va a poner A bailar la gallina Porque la gallina Me da muy mala suerte ¿Cómo que no invitaron a Ibai A basura ¿Cómo que no me lo invitaron? No, huey ¿Qué más da? No, huey Cambio, eso está claro No, huey A ver Sí, también Invitan Amigos ¿Qué vamos a hacer? Vestos No, huey de hecho voy a hacer mi propia serie, se va a llamar Fall Guys Land a estar con mis amigazos, con mis 5 amigazos, no reconocidos, junto conmigo, el único reconocido es el Orgullo Noob, con sus capítulos de Resident Evil 4 y de esta madre, de esta pinche serie que como se llama, The Voice, teniendo sus extractos de The Voice, no, 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 rápido, venga, venga, satumadre, wey, párate, es que están medio pendejos estos frijoles, wey, porque una vez que chocan, wey, están sentados como imbéciles, venga, satumadre, aquí no va a pasar, a ver si pasé, son 42, no, que va a ser de uno de los 16 pendejos, dios, los 18 pendejos eliminados, no me lo merezco aparte, wey, mi trayectoria me pide que no me lo, no me puedo ir en la primera, dale pinche frijoles tonto, es que entre más te, bueno, es por la orilla, es por la orilla, entre más te estorben, wey, a la verga, y no mames, voy a ser de los pendejos que salen, no mames, mi trayectoria me ha fallado, wey, wey, yo iba bien confiadote, wey, no vale, verga, este pinche juego de mierda, wey, mierdoso, wey, última, última, ahora sí, wey, esta no valió, wey, ah, fue de los Tremontis, fue una primera ronda, no puede ser, dale, 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 Mantelluz mucho pinche procesador basura que tiene este pinche Playstation 4 dale. Puta madre mi ESTOY toy rabioso, wey, rabioso, aquí tengo a meter a bañar con hielos. Este es el que también puede ser trilogy. Ay que graciosas es la gente a veces Ay que graciosas es la gente a veces cuando te hace comentarios hirientes Muy graciosa A ver si esta facil wey Pero ya me voy a caer el hocico wey Siempre digo que esta facil wey Eh como chingados me empujan wey Árale pinches arzomorazo Por putos Por pendejos Hasta tu madre me cayo el hocico ya wey Me cayo el hocico siempre que digo algo me pasa a mi Pinches frijoles culos que se van por abajo wey Que te doy un pincho puñetazo Ahí esta La chingada wey Ah wey es que no wey Deberian de cancelar eso que te choquen wey Ese pinche abanico Sucio A huevo me la pelaste pinche abanico pendejo Ay Uhhh viste eso Ese pinche trucazo wey No wey que grande soy Que grande soy Vamos a ver a este tonto Tira ese tantito del gorrito Ay un niño Ay niño pendejo Se cayo Venga niño Venga niño Niño Siiii Tu puedes niño Dale 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 Niño Y ahí va un pinche hot dog quemado Ah si pasa el hot dog quemado Vea vi un pinche cactus por aqui Ay se me hace que era ese pendejo Dale 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 pinche Dale 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 No wey estas bien pendejo se cayo Ay eliminado Puro menso se va eliminado Pero si habia visto un cactus wey Mira por aqui esta por aqui esta el pinche cactus Ponme a la pantalla completa Ah creo que era este wey el de aca Parecia un cactus ese que se acaba de caer Donde esta el niño El niño Ah donde esta el niño No no lo veo Ah ya lo viste ahí arriba está arriba el niño Ay el niño Lo voy a eliminar Lo voy a agarrar y lo voy a eliminar el pinche niño Dale 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 man Dale 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 Seguimos esperando Seguimos esperando ahi esta Dale 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 Venga venga Ojo me voy a cagar wey si este pinche audio de aqui wey suena de la verga wey El coche Un pinches micrófono hediondo que tengo Ah ese esta facil es el de la rana Por la orilla wey este chile es bien sabio wey Ay nunca me he ido por aqui wey Ah es que me caigo wey a mi porque nunca me he ido por aqui wey Si es yo yo estoy bien pendejo cuando me caigo Ay rinoceronte tonto me asustas pendejo Eh Tranquilo wey no mandes Fingando la pinche madre Voy a llegar primero Llegué primero a huevo Sacamos con el nino Sacamos trofito de oro Donde esta el nino? Donde esta el nino? Donde esta el nino wey? A lo mejor ya paso o no? A lo mejor ya paso o no? Vamos a darle helado helado Pinche malteada Malteadita Si malteada Malteada Estas bien pendejo Eso malteada La paloma Cuidado de los peruanos Ay no ya te perdiste El pinche hot dog quemados también perdió A ver dale 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 Donde esta el nino? No! Tira ahora mi nino! No 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 si esta no? No! No! Ya lo voy a perder el nino wey Puta madre Ah no! Ahí esta el nino! Si! El nino! Si yo no gano que gane el nino Lo voy a estar expecteando si yo no gano El nino se ha llevado mi corazón No! La revancha! Ya no voy a hacer el baile del Porque voy a perder Va a estar vivo, voy a estar vivo Ahí esta Wendy's Patrocinador oficial de Fall Guys Donde esta el nino? Vamos con mi amigo! Amigo! Saludame amigo! Saludame! No! Saludame niño! Saludame niño! Niño saludame! Niño! 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 Ah! Nos pego niño! Ay niño! Casi nos lleva la verga! Niño! Me agarres wey Quiero ser tu amigo Pero tampoco no mames o jete Ay! Niño! Casi te caes! Pendejo! Ten cuidado! Nos tenemos que cuidar amigo! Ay! Ay! Te agarré niño! Ay! Te pegaron! Niño! 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 No! Te vas a caer picho! Ay! Con miedo! Ay! Ah! Se cayó! Se me cayó el pendejo de la gallina! No! Dime que está el niño wey! Dime que está el niño cabrón! No me digas que lo eliminaron! Ah! Si! Ahí está el niño! Ahí está el niño! Ajá! Niño! Amigo! Niño! Hacer bailecito! Ay! Wey! Estos son frutas wey! Es que el otro estuvo bien culero! Que son esas mamadas de andar reventando planetas! A huevo! Clasificamos! Mi amigo el niño y yo! Venga! Venga! Ay! Que lindo! Que lindo es este pedo! No mames! Perdió el niño wey! No wey! Perdió el niño cabrón! No wey! No! Ya! Valió verga este pedo! Ya me enojé wey! Como que perdió el niño? Wey! Yo lo estaba cuidando! Niño pendejo! No wey! Estoy triste banda! No! Cabrón! Vale! Vale verga wey! No wey! No banda! Estoy triste wey! Me lo pusieron en esta basura de los aros! No! Se muere un área donde no haya tantos pendientes como quiero! Que caga palos wey! Que pinche caga palos wey! Que pinche caga palos wey! Nada! Pero es que chile estoy aguitado banda! Eliminaron al niño wey! Eliminaron al niño wey! Pinche injusticia de juego de mierda wey! 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 No! 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 Wey! No! Ya perdí wey! No! 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 Yo creo que ya me eliminaron wey! Pero! Es que entre menos queda mejorly ya bien esta de todos! Y quedan tres lugares Sí, ya eliminado, güey Pero no, güey, eliminaron al niño Bueno, banda, este es el video de hoy Basura también, pero Güey, qué triste, güey Eliminaron a mi compa, güey Puta madre, güey, vale, verga ¿Quién va a quedar? Acá va a dar un Corbin ahí Y el pendejo que le gusta a Halo Los dos pendejos que le gusta a Halo, ahí están también A ver Vamos a ver quién gana, güey Con que no sean los dos pendejos que le gusta a Halo Yo me voy servido, güey No, mames, estuvo muy larga Esta pinche partida Bueno, ya Chinga su madre el que gana Bueno, no, sí, me voy a quedar de morboso a ver quién gana Sí, je, je, je O sea Estaba viendo en un video puse aquí en donde editaba un güey sus videos y nunca faltan los pinches Niños pendejos graciosos, güey En su copo En su casa Míralo, pinche tonto Ahí está el tío enriatado de Halo Sáquenlo, sáquenlo No, ya ganó, güey Vamos a ver Güey, me encanta como se enganchan tumbas Güey, yo soy muy fácil para generar levantar arena Una polémica barata Pero no, no es que me guste, güey Es que No es que yo lo quiera, güey Es que el destino lo quiera Vamos a ver quién gana No quiero que gane el menso de Halo Le hablé más bajo porque Estoy triste Lo reconozco Estoy triste Ah, güey, este nunca lo había visto Bueno, siempre es bueno andar de mirón Ah, se ve perro No, me están los dos pinches enriatados de Halo Ojalá ganen los dragoncitos Vamos a ver el dragoncito Ese que parece tortuga, güey Rica parazón Pinche cámara, si me dejaras ver Ah, vamos a ver a Baron Corbin Baron Corbin Venga, Baron Nada, vamos a ver los que dan adelante, güey Chingados, voy a andar viendo ese pendejo Míralo, ese quedó atrapado Ah, ese es mi pollo Dale, 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 tortuguita No, güey, ya perdiste Ya se va a hacer pinche mojón Venga, mojón Ah, no, pero va más adelante otro, güey Ah, ganó este perro, güey No alcance a ver Baron Corbin Pinche Baron Corbin tronco No mames, ganó un novato, güey Ah, esta era mi partida Bueno, sobres van a andar Cuidan, se la lavan Esto ya se viene otro vidazo Para el canal Va a estar grabando varios Así que, sobres Los quiero mucho Hasta pronto